señoras bienvenidos a la febre amarilla queridos amigos muy rapidito amigos míos empezamos así empezamos así el vídeo porque después se viene un vídeo normal nosotros ya teníamos el vídeo el vídeo normal grabado ya lo teníamos subido pero hay últimísimas horas desde dentro de los ángeles leikes y por lo tanto lo que vamos a traer aquí son tres minutos muy rápido para deciros la última hora y los vamos a lanzar a un vídeo que habíamos propuesto tanto adrián como yo para hablar no de ese fichaje que evidentemente habría que añadir de manera obligada no porque los ángeles leikes más allá de hacer un inmenso fichaje con el pensamiento y aún tienen algunas carencias es ahí donde nosotros vamos a proponer no pues pues algún jugador cortado que debería de salir de los ángeles leikes para intentar añadir jugadores que obligatoriamente no pueden solucionar por mucho la vida no intentando corregir algunas creencias que tienen los ángeles leikers no por lo tanto esto es el vídeo que se viene pero ahora nos gustaría hablar de la última hora y es que la última hora son tremendísimas noticias por parte de los ángeles leikes fijaros muy rápidamente amigos míos antes de enviaros al vídeo propuesto tanto por adrián como por mí fíjate ahí lo tenemos y ahí lo tenemos os voy a hablar de grandes noticias y tremendas noticias en estas últimas horas vale por lo tanto oye si lo pensar de esta manera oye muchos me gusta serían realmente importantes para nosotros para darle mucha más importancia justamente a este vídeo insisto tremendísimas noticias lo primero leikers anuncia que más christie can reddish jared van derville y gail vincent serán reevaluados todos después del descanso del all-star vale donde la nota nos dice lo siguiente más christie tiene una tendencia positiva con su tobillo pero no se espera que juegue antes del receso del juego de estrellas mientras tanto se espera que can reddish esté listo para regresar justamente después del descanso del all-star y tendríamos a van derville y que hay vincent que están un poquito más lejos de un posible retorno pero que aún así después del all-star van a ser reevaluados esto lo más normal del mundo significa que las cosas van mejor de lo esperado porque si no no estaríamos reevaluando tan pronto después del descanso del all-star a van derville y vincent ojalá sea así porque si es así son inmensas noticias por parte de los ángeles leikers recuperar lo antes posible no a este tipo de jugadores sobre todo a van derville sería un sueño pero desde luego esto pinta que es lo que nos están diciendo los ángeles leikers insisto los cuatro van a ser reevaluados después del descanso del all-star inmensas noticias por parte de los ángeles leikers vale una noticia más que os quería comentar bueno pues ya veis no la estrella del último entrenamiento lo tenemos en frente es pensar de güidi estuvo inmenso no en esta rueda de prensa después del entrenamiento fue realmente fantástico nos habló de por qué elige al lakers y no a dallas donde él dice que dallas sería sería la madre y lakers sería el padre entonces de repente te vienen decías pensar de güidi te vienen y te pegan un golpe no y te abofetean no te pegan un golpe en el culo no un golpe en el trasero decías pensar de güidi y al final vas a hablar con tu madre y vas a hablar con tu padre dice que la madre es dallas porque bueno vale has competido pero has perdido no pasa nada hijo no esto es lo que dice de dallas sin embargo de lakers nos conoce perfectamente él también es un laker nos conoce perfectamente y dice en lakers no es así en lakers si pierdes te van a recordar toda la vida que has perdido no y por lo tanto este es pensar de güidi un jugador competitivo absolutamente esto entre las gracias también habla de que lebron james le ha reclutado cuidado con esto también un punto realmente realmente importante en este sentido que lebron james ha hablado con él y por lo tanto cualquiera que diga lo ha reclutado yo por ejemplo christian wood que lo había dicho pues él se ríe no dice no no el que aquí me ha reclutado es lebron james esto también es muy importante para todos y después de esto salía darvin han y darvin han nos decía que está pensando en utilizar una vez más cuidado con esto quintetos pequeños porque la aparición de dingüidi lo cambia todo por lo tanto nos dice que en algún momento podríamos ver juntos vale en los partidos a spencer dingüidi de angelo russell austin rebs lebron james y anthony davis esto lo está pensando porque este es un jugador de un metro 96 que puede ser escolta y que incluso podría estar defendiendo a aleros pequeños no y por lo tanto el sueño de han ya lo sabemos todos es utilizar quintetos pequeños y por lo tanto ya no se está dando el paso a que se van a utilizar quintetos pequeños algo que no es extraño porque en dalas ya dingüidi jugó con branson y jugó con donzica a la vez y por lo tanto esto ya ha sucedido en dalas y por lo tanto lo veremos también aquí en los ángeles esta es la parte justamente de dingüidi y antes de iniciar el vídeo el vídeo que ya tenemos grabado por supuesto nos tenemos que ir justamente aquí lo vais a gozar de verdad lo vais a gozar vamos a escuchar muy rápidamente a zachelow zachelow como siempre decimos para nosotros es el mayor gurú el mejor analista el mejor analista de baloncesto que hay en la nba trabajador de la espía muy atentos a lo que dice zachelow cuidado con esto lo que dice zachelow sobre el fichaje de los ángeles lakers con spencer dingüidi cuidado eh cuidado lo que se viene de zachelow escuchamos lo traducimos y os paso al vídeo ya grabado los ángeles los ángeles coña impact for one and a player that could really help the lakers because these guys need one more guy other than lebron who can go north south who's fast who can get into the teeth of a defense the angelo russell doesn't really do that for as well as he's shooting austin reeves even doesn't really do that and for all the noise in brooklyn for all the unhappiness whatever this dude is still one of the most efficient pick and roll ball handlers in the league and he goes north south he gets into the paint he gets to the rim and he throws lobs and all that stuff and the lakers need a little more of that kind of juice on offense i could see spencer dinwiddie if this goes well closing a good number of games for the lakers i think he could really help them hasta ahí lo que decía fachelo lo traduzco muy rápidamente está diciendo que spencer dinwiddie es el jugador muy probablemente es el jugador más impactante de todos los fichajes que se podrían hacer en el mercado de cortados el más impactante está hablando incluso de que spencer dinwiddie podría cerrar algunos partidos con los ángeles lakers y sobre todo que esto era lo que buscaban los ángeles lakers que buscaban los ángeles lakers pues hombre lo que buscaban los ángeles lakers por ejemplo con el fichaje de john temurray es decir jugadores que se van con todo no de hecho hace esta expresión fast low claro claro es que es lo que necesitaban porque de ángelo no lo hace austin reeves no lo hace ese jugador que se va con fuerza está hablando incluso de que es uno de los jugadores más eficientes en el pick and roll y que evidentemente en los ángeles lakers el único jugador que hacía esto hasta este momento era lebron james esto le da mucho descanso también a lebron james porque ahora también tiene a spencer dinwiddie insisto está diciendo jugador más impactante del mercado de cortados punto número uno uno de los jugadores más eficientes en el pick and roll de la nba está diciendo such low y que esto pues son tremendas noticias también para lebron james que a partir de ahora va a estar más descansado ahora sí que sí señores míos el vídeo de la fiebre amarilla el que ya teníamos grabado se viene agregan con la intro bienvenidos a la fiebre amarilla a tu canal de lakers en español oye y qué tal si los lakers hacen otro fichaje dentro intro la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco si ya lo sabéis una dos y tres la queremos bienvenidos a tu canal de lakers en español bienvenidos a tu canal de nba en español al habla un servidor adrián rodríguez a quien nada está conmigo mi hermano claro que sí mi socio mi todo pichurruas hoy venimos con mucho hoy venimos con mucho hay que hablar de ese otro fichaje el último gran fichaje el último fichaje para ya cuadrar la plantilla de cara a luchar por todo en esta temporada de nba por parte de los ángeles de lakers de nuestros los ángeles lakers te lo contamos aquí rápidamente en la fiebre amarilla pero antes de esto que pedir que os suscribáis que os unáis a esta la mayor comunidad de lakers en español que hay en el mundo no hace falta que diga cómo te tienes que suscribir no ahí abajo botón suscribirse venga pincha si no lo has dado ya venga dale al botón suscribirse y por supuesto pues danos un buen like que yo creo que nos lo merecemos un buen me gusta vamos ahí infectado a esta fiebre amarilla en redes sociales pues acaso quiere seguirnos y tiktok x instagram arroba la fiebre al laker sin más me voy con pichurruas pichu para adentro amigo señores claro que sí hombre claro que sí denle me gusta y sobre todo denle me gusta si van a opinar lo mismo que vamos a opinar nosotros ahora vale tenemos una serie de debilidades queridos amigos que ya conocemos todos y yo no me olvido de las cositas en su momento dijo ropelinka ropelinka en su momento dijo que en el mercado de traspasos en el mercado comercial en el mercado donde los lakers no hicieron nada pues que los lakers iban a intentar corregir dos de tres problemas vale sí bueno hay uno que está corregido nosotros hemos fichado a spencer de ingüidi por lo tanto podemos decir que la posición de base se ha corregido y se ha acertado y tenemos al mejor del mercado por tanto acertamos pero si cogemos las palabras claras de ropelinka donde decía tenemos tres problemas como mínimo hay que arreglar dos problemas hombre la dirección es clara la dirección es los lakers deben de cortar a un jugador para intentar arreglar otro de sus problemas y después si podemos convivir con el otro problema pues chico pues mala suerte ya habrá que pelearse con el que sea no corregido la posición de base que era lo fundamental para los ángeles lakers hay que dirigirse no las necesidades y las necesidades son realmente muy claras se corrige como es presen de espenser de ingüidi el base y pelinca nos dice debemos de añadir más tiros debemos de añadir más triple más capacidad de triple y debemos de añadir más defensa tanto la defensa exterior defensa de ala de alero como la defensa interior para los jugadores interiores no estas son son los problemas más defensa y más triple los datos en los últimos 10 15 partidos los ángeles lakers se han convertido en el quinto equipo que más triples y que mejor tira no mejores porcentajes de tres tiene el quinto son los ángeles lakers por lo tanto eso puede hacer que los ángeles lakers se piensen ahora si esto lo dejamos apartado un rato pero lo que no podemos dejar apartado en ningún caso es la defensa y si podemos traer un jugador que pueda defender y que pueda tirar aún mejor porque lo digo pues básicamente los últimos partidos los ángeles lakers han convertido amigos en la defensa número 20 del campeonato es decir los lakers obligatoriamente tienen que mejorar defensivamente ya sé que aún no está can reddish ya sé que aún no está van derville ya sé que tampoco que vincent está son claramente tres jugadores que te van a hacer defender mejor pero vamos a ver si vienen como vienen cuánto tiempo tardan y los ángeles lakers no se pueden permitir si queremos ganar algo esta temporada no nos podemos permitir ser la defensa número 20 del campeonato es por eso que en este vídeo vamos a repasar los mejores jugadores cortados y vamos tomar decisiones donde yo creo que lo vamos a decir ya y después ya cada uno que opine lo que quiera para nosotros obligatorio de manera obligada me da lo mismo contra quien haya que pelear pero hay que pelear hay que matar por marcus morris hay que matar por marcus morris y yo os voy a contar que también habría que matar por robin lópez a ver ya de primeras vale estos jugadores no te cambian la vida como para ser aquí ya ganadores de todo vale pero sí que es cierto que te pueden cambiar ciertos aspectos o ciertas cositas o apuntar bien el vestuario sobre todo por ser veteranos o por si hay alguna lesión que siempre tienes que contar con esa posibilidad entonces por ahí sigue siendo importante hombre no es una súper estrella no es el fichaje del año pero son importantes jugadores importantes para los vestuarios no entonces por un lado marcus morris por otro lado también tenemos que hablar de robin lópez pero tenemos la lista de jugadores a ver es una lista en la que a ver chicos vamos a ver son agentes libres o sea gente sin trabajo en la nba no son grandes nombres vale son muchos de ellos es como buf empiezas a ver la lista y dices puf este no me vale puf yo debo decir que malo es este es viejo a este le falta no sé qué el este es feo el otro claro es complicado de corregir un poco lo que dice adrián y debo decir en los últimos 10 partidos que jugó en filadelfia el bueno de marcus morris no no muy bien muy bien marcus morris jugó una media de últimos 10 24 minutos por partido si puede jugar 24 minutos por parte de un filadelfia vamos los que puede jugar en lakers no este hombre no que claro al finales últimos 10 partidos fíjate tú últimos 10 partidos y de repente 24 minutos por partido y hizo un 42 por ciento en tiros de campo hombre pues cositas podrá hacer y si ese los ángeles lakers mejor mejor también durante toda la temporada ya si quieres pues hablamos de marcus morris no yo creo que es el más interesante de los que quedan o el mejor jugador prácticamente de los que quedan una vez ya que el loury está en los sixers precisamente de güey en los lakers yo creo que es el más interesante de la agencia libre de los cortados que quedan porque te ofrece muchas cosas es un jugador de 0-3 es un jugador que puede jugar de alero es un jugador que puede jugar de 4 no está ahí un power forward no entre el 3 y el 4 pero que en esta campaña ha jugado como decías con los sixers yo me voy a toda la temporada vale toda la temporada jugado más de 30 partidos 7 de ellos como titular y ha estado en 7 puntos y un 40 por ciento en triples sabemos lo que es marcus morris es el bueno de los hermanos morris es mejor que marquis tiene talento tiene triple tiene cuerpo tiene agresividad porque ya los conocemos a los hermanos morris tiene veteranía yo creo que puede venir perfectamente en el puesto de 3-4 para los ángeles lakers si por cualquier casual hachimura se lesiona o tiene alguna molestia y tal sale este hombre y te hace ese papel perfectamente no entonces yo creo que deberíamos deberíamos ir a por marcus morris nos ofrece muchas cosas y además conoce la ciudad el hermano ganó un anillo aquí en los lakers cuando él estaba en los clippers es que es los ángeles y no puede ir a los clippers entonces yo creo que es que vamos o sea salvo que se vaya con su hermano no ahí no sé no lo sé pero yo creo que es una opción que los lakers tienen que tener encima de la mesa porque de lo demás que vais a ver la lista no convence prácticamente nada es el que más convence marcus morris claro es importante vamos a una lista que nos aparecen de athletic como siempre decimos john hollinger uno de los grandes analistas de los mercados comerciales la pone da genera persona una serie de grupos pero vamos vamos a ir directamente a marcus morris vale lo pone en la posición número 5 es el líder del grupo 2 que destaca hollinger aquí donde nos habla de veteranos potencialmente que pueden ser útiles no donde se nos dice que el favorito para llevarlo es a las mavericks pero donde nosotros insistimos hermanos nosotros debemos de ser favoritos por insistir en su fichaje porque a nosotros sí que nos arreglaría muchas cosas y quizás en talar jugaría menos que en la y que esto también puede ser algo importante para su miraje no vamos a hablar de esto nos dice hollinger marcus morris no es elegible para regresar a filadelfia porque fue a san antonio a través de un intercambio de tres vías no a través de intercambios consecutivos a indiana y luego a san antonio tampoco puede volver a convertirse en un clipper porque es uno de estos siete equipos que no pueden fichar jugadores que hayan cobrado más de 12 millones de salario justamente este año los clippers no pueden es un equipo que gana gasta muchísimo esto es un acierto por parte de pelinca toda la gente se mató a decir que pelinca y gini no quieren gastar dinero a que lo que estaban haciendo eran las cosas muy bien para poder fichar a dingüidi por ejemplo o sea esto nunca podría suceder si tú estás pasando los umbrales de de los gastos de la nba y todo esto y aquí los lakers hicieron muy bien su trabajo además dice definitivamente no es lo que era pero como suplente de un cuatro o como incluso un center el tercer center del equipo por ejemplo los equipos podrían hacerlo gracias a su potencial también para espaciar la cancha ahora bien se hace la pregunta que todos tenemos encima de la mesa a lo mejor se marcha a dallas podría reunirse con su hermano gemelo marquiz en dallas donde es bastante probable que claro no tendría esas oportunidades por ejemplo como reserva del center para generar espacios allí en dallas no no tienen a libeli y tienen a gafor ahora no se puede hacer es decir quizás con reserva de pg washington a lo mejor en el cuatro ahí a lo mejor que tienen a cliver no sé pero claro claro es que no sé y tampoco sé cuánto espacio tendrán lakers porque ahora mismo con la vuelta de van derville no tendría espacio eso es verdad pero ahora algunos minutos podría entrar aquí sería aquí probablemente sería una un debate muy grande sabemos perfectamente que se dijo en su momento no hace muy pocos días se dijo que habría que cortar oa redis y la decisión está entre cortar a redis contra de cortar a 6 o cortar a boot donde yo digo que cortar a boot es imposible porque reclutó a ding with y por lo tanto aquí sería cortar a 6 o cortar a redis si cortas a 6 ya estás incluyendo esa tercera opción que te puede hacer no ese center pequeño que te puede generar el espacio la duda el problema es que james últimamente está jugando muy bien no james james yo ahora mismo lo cortaba porque es el único pivot real center real no no pequeñito como no no como marcus morris no center real grande con juego por encima del aro no estos ali hoops y tal yo perderíamos hay muchísimo no no quisiera perder la pieza de james por mucho que tampoco es que sea aquí gran cosa al chico pero uff y luego tampoco quiero perderlo de redis porque atentos yo quiero soltar la no sé la noticia que algunos a lo mejor no no se lo esperan o no lo saben pero es que es que camp redis ha estado jugando de escolta en estos lakers cuando ha jugado que lo ha hecho bastante bien cuando ha estado en pista ahora está lesionado pero claro ese alero defensivo que estamos buscando en el mercado en la lista que tenemos aquí enfrente es que no hay ni un solo alero defensivo decente vale es que no lo hay camp redis mide 2-0-1 mide más de dos metros camp redis puede jugar de alero perfectísimamente perfectísimamente en defensa pero 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 vamos de sobra y en ataque pues bueno tuvo desde las esquinas ahí sus momentos no en esta temporada entonces a lo mejor es camp redis ese alero defensivo que puede pasar del escolta ahora que ya tenemos a los cuatro no tenemos a vincent in with y d'angelo reyes tal pues camp redis podría pasar al 3 podría pasar alero perfectamente entonces yo haría eso si fuera darwin jam y dejaría de estar yendo a por aleros al mercado que no los hay buenos y marcus morris pues pasaría a ser el suplete de hachimura básicamente y de lebrón no ese 4 ese power forward manteniendo tal entonces a quien cortaría pues fíjate tú dice pichuca wood no porque yo cortaría christian buz y mira que christian buz tiene talento lo sabemos de sobra ha tenido buenos partidos lo sabemos de sobra pero ahora mismo el que sobra precisamente de cara a unos playoffs pensando a playoffs christian buz no te ofrece lo que tú necesitas empleos ahora mismo para la rotación de los ángeles lakers de verdad te lo digo es más y aquí tengo que engarzar e hilar con el otro jugador que a mi modo de verlo los lakers quizás necesiten vale el otro jugador que los necesitan esto es muy gracioso voy a poner la foto vale es este hombre que lee un libro cuando su equipo lo acaba de traspasar robin lópez ahora pongo la otra tuya sí robin lópez a ver os voy a decir por qué robin lópez encajaría bien en los lakers de cara a los playoffs solo y exclusivamente por una cosa y no no es que robin lópez se parezca al actor secundario bob no no es eso es porque mide 2 16 mide 2 metros 16 centímetros o sea vamos a ver cuidado eh es un cuerpo que ponerle a jokic chicos o no es un cuerpo es un cuerpo no sé 5 minutos 7 minutos 8 minutos david ya se encarga del resto pero robin lópez mide 2 16 es enorme y para jugar 6 minutitos pues ahí le tienes para sacarlo cuando toque contra jokic o con porque bueno si jokic es el jugador porque para el resto de equipos no te hace falta robin lópez para nada no lo quieres pero cuando te toque denver si estás pensando en denver pues tener a robin lópez en la plantilla y sacarle ahí unos minutillos para que se ponga con el jokic y que le haga un par de faltas y que le punte un par de tiros chico no lo sé yo creo que es necesario tener un pivo de estas características en el equipo porque ni veo a jackson hayes menos aún al delgaducho de cristian bud y davis lo veo muy solo en esa tarea este año lo veo muy 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 solo en esa tarea de este año y hachimura va a ser complicado que haga la labor ahí entonces a no ser que quieras meter a marcus morris y que se infle a ostias con jokic ahí en el 5 cuando tenga que salir pero hay que tomar una decisión ahí uno hace falta otro fichaje nos quedamos como estamos ya ya está te quedas con hayes con redis con bud como estamos si hace falta otro cual un perfil robin lópez que no hay muchos más es robin lópez o ya que no hay más vale o un perfil marcus morris que no hay muchos más es marcus morris o ya queda por ahí galinari no algún jugador pero los dos nombres son estos dos vale como favoritos o como yo diría que son los dos más relevantes que podemos decir de la agencia libre aunque hay otros nombres que ahora los traemos así que por ahí pues chico que quieres que te diga no lo sé no lo sé es decisión decisión de allá de arvingham y de por cierto mira las zapatillas a mí es un personaje bueno que genio es robin lópez que genio debo decir que aquí hay varias cosas que nos interconectan también con con robin lópez no la la necesidad de tener un cuerpo digamos un poco salvaje podríamos llegar a decir grande un tipo que además siempre ha demostrado no pues evidentemente es el típico loco no también un poco estuvo también ese en ese cliché absoluto el propio dvide juan war cuando llegó a los ángeles leicas pero son esos cuerpos grandes son esos cuerpos de de ponerle a otros son esos cuerpos de sale le pega cuatro golpes y y hasta luego y después debemos de un jugador de banquillo de vestuario si debemos de los jugadores de la nba más carismáticos con más buen rollo que que infunde buen rollo al banquillo que anima que hace gracias que ostras es un jugador de banquillo que puede ser importante eso es lo que va a decir que al final es un jugador que es muy querido en la nba y en todos los vestuarios en los que ha estado hacen hacen mucha comunión dentro de un vestuario se demostró por supuesto mil walkie durante muchísimos años pero sobre todo aquí hay un punto de unión también importante para lakers no debemos decir acabamos de fichar un jugador que sale cortado que se llama spencer de guidi nacido en los ángeles creado en los ángeles y todo esto al final se decide para llegar justamente a lakers pero debemos de decir también que los hermanos lópez donde está robin donde está brook son de hollywood han nacido en hollywood y brook jugó en lakers en el norte de hollywood y por lo tanto sería absolutamente brutal para robin lópez diría yo acabar su carrera donde esto va a ser probablemente lo último que pueda hacer robin lópez y seguramente ya se retira claro ya son 35 años y todo esto o sea que sería la última oportunidad que podría tener para llegar por los los ángeles lakers donde es un jugador que aún siguen activo que aún tiene cuerpo para hacer cosas contiene ese cuerpo para 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 pegar para destruir no es un jugador que siempre ha sido de destruir y por lo tanto es un jugador de poner a grandes cuerpos a pegar a darle un poquito de descanso a anthony davis y a marcharse no precisamente por eso creemos que sería una gran oportunidad para los ángeles lakers y sobre todo también para robin lópez no llegar a su casa una vez más porque básicamente es que este hombre se va a jubilar y va a venir a los ángeles a vivir por lo tanto oye por los ángeles a vivir y vamos a jugar un ratito al baloncesto después algunos otros no voy a destacar a dos jugadores uno por supuesto tiene que ser danilo galilari durante una semana días os hemos estado informando de que los ángeles lakers ya en el final del mercado de traspasos se interesó no preguntó por este jugador no habló con detroit oye cuánto cuesta y vamos a ver lo que pasa no pues galilari va a salir cortado por tanto va a ser una gran oportunidad para los ángeles lakers si estamos buscando triple no porque lakers sigue buscando triple y por lo tanto estamos hablando de un jugador que desde su llegada a detroit están en un 58 por ciento en triples lo que es una auténtica animalada eso sí siempre lo hemos dicho y lo volvemos a repetir la movilidad lateral de galinari si es que alguna vez la tuvo hoy no existe hoy no 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 o sea es 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 un jugador lento es un jugador de 208 que puede jugar de alero o que podía jugar de alero ahora ya con las lesiones y con tal la movilidad es nula así que más bien sería un 4 que le costaría en defensa llegar a las esquinas etcétera prefiero marcus morris pichu y mira que galinari no me desagrada pero prefiero a marcus morris más móvil triple también más duro más móvil sí prefiero marcus morris ahora mismo en este momento de carrera de ambos jugadores pero también es una opción danilo galinari lo que lo que me vuelve a llevar al y si nos quedamos como estamos no para que vas a cortar a redis no para traer a galinari que sentido tendría sí debo añadir un último vale un último que bueno puede llegar a ser probable que se hable alrededor de este jugador por supuesto sé perfectamente que habrá mucha gente que no lo pueda ni ver lo sé es un tipo que momentos fue un tío bastante asqueroso lo sé y considero que es una oportunidad considero que es una oportunidad lo vamos a poner ahora es evan fournier vale debo decir una cosa aquí vale simplemente hablando de baloncesto simplemente hablando de baloncesto vale sí si si al final marcus morris se marcha para allá para dallas si te están quitando un trocito de de tu mercado importante porque estamos hablando los jugadores que cobraron este año más de 12 millones de dólares vale es ahí donde lakers tiene una oportunidad los puede puede ir a por ellos no puede ir a por ellos pero sin embargo estos mismos jugadores no pueden firmar por los grandes equipos de la nba y todo donde hay una gran disputa nosotros tenemos una gran disputa porque hemos ganado la disputa con dallas la primera vez pero ahora ellos tienen ya cuatro veces más para gastar por lo tanto le podrían pagar esas cuatro veces más a marcus morris cosa que vaya por delante que veo imposible no le pagas a marcus morris cuatro veces más que a dingüidi lo veo raro eso lo veo raro eso pero si sucede pues nos llevan a marcus o marqués habla con marcus vente para aquí se puede ser un ratito juntos y al final te estás quedando sin él pero aquí también entra fournier un tipo que ha estado por encima de los 12 millones este año y es un equipo un jugador que debo de señalar justamente lo que dice john hollinger en sus notas y estoy bastante de acuerdo con esto fournier ha pasado la mayor parte de las dos últimas temporadas en una cámara frigorífica al final del banquillo de nueva york desde que el entrador del ornistón tibado se enfadó con él a finales de 2022 dice el jugador francés ha jugado sólo 13 minutos esta temporada a pesar de estar sano durante todo el año y nos dice y es que estoy de acuerdo sin embargo sólo tiene 31 años y lució bastante animado y bastante bien mientras promediaba 14 puntos por partido para francia la copa mundial se va donde por supuesto fournier demostró que sigue siendo un jugador que puede ser productivo si buscamos tiros y buscamos cañoneros si buscamos un poco incluso de mal genio que tiene fournier de ese nivel competitivo europeo que tiene fournier estamos tanto tiene muchas de sobra estamos buscando demasiadas cosas que se parecen a fournier es que está la realidad también talento tiene de sobra problemas o sea pero pero vamos pero vamos de largo la fournier tiene una manita de tres y un talento tal ahora ahora está grillado más allá de que esté grillado estoy hablando yo estoy pensando solo en baloncesto yo no le tengo yo no le veo hueco porque al final fournier no es ni siquiera el héroe fournier es una escolta entonces fournier qué va a jugar si es que tenemos a dinguidi a diangelo a rips cuando esté redis incluso hasta prince puede jugar de escolta vuelve gay vincent y eso y es que encima mira la gente se queja de la defensa de rips y de diangelo vale tú juntas la mala defensa de rips y la mala defensa de diangelo la multiplicas por 10 y te sale fournier vale es 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 una maceta decir defiendo yo mejor pichu con su edad defiende mejor que fournier va en serio o sea es que es que es lo peor que he visto en mucho tiempo fournier en defensa porque os creéis que no juega con con nix y con tom tibodó porque no ha jugado estos años porque tibodó es un es defensor bueno también entrenador defensor aparte que habrán tenido sus movidas y el genio sí pero tibodó cuando le tenía en cancha al principio decía a ver si vale me mete un triple pero luego luego no defiende otros dos triples entonces no me sale a renta no no lo veo pichu y mira que está bien tirada no está mal tirada porque al final como tirador y talento que al final sólo puede llegar a lakers o a tres equipos más pues no está mal tirada si es que a lo mejor hasta nos sorprenden y dicen pues a la fournier a los lakers a lo mejor es sorprenden pero yo personalmente no lo veo es justamente esto de lo que estamos hablando no el la búsqueda de la defensa o la búsqueda del triple no que es algo que los lakers justamente los lakers han querido poner encima de la mesa no tenemos que ir por una serie de jugadores que nos arreglen donde como decíamos antes no el vaso marcos marcos morris pichu es el jugador que más te arregla en cuestión defensa veteranía vestuario y triple claro el problema si te quedas con sin marcos morris no donde al final tienes que buscar jugadores podríamos estar hablando aquí por ejemplo por ejemplo otto porter júnior no que es un jugador que por ejemplo sí lo que pasa que es un tipo que se lesiona cada cinco minutos está cao está cao eso es un problema también podríamos estar aquí hablando de tadeus jaun que te podría arreglar de diosman que bueno en triple en triple va bien osman es un alero con triple no lo veo yo epichu los nombres los nombres que tenemos ahora mismo encima pues son realmente muy pequeños y realmente pues al final es de una toma de decisiones al final uno dos o tres pero realmente estos son los nombres que creemos que son los que podrían llegar a ser más productivos donde yo digo de fornier por ejemplo hombre el año pasado ya tuvimos un jugador que tenía triple tenía triple y no defendía y el triple lo venía fallando y ahora de repente cambió de equipo y mete el triple pero sigue sin defender y por lo tanto es un serio problema también para mí ocupar pero si los equipos suelen elegir este tipo de jugadores para tenerlo ahí a lo mejor de incluso casi de último jugador de la plantilla pero al final te pueden llegar a solucionar pues algunos partidos incluso cuando nos vamos un poco un poco la lucha totalmente distinta pero un poco la lucha que ha tenido en muchos equipos por ejemplo el golter cuarto no por ejemplo en los ángeles leyes no se utilizaba en ningún caso y de repente salió un día y te solucionó un partido contra gorrios no son son jugadores así que hay que tener claro van a tener que decidir los lakers a por qué o qué posición o qué punto quieren apuntalar nunca mejor dicho no por supuesto el mejor jugador te acuerdas que pelinca dijo vamos a por el base vamos a cortar y si no a por el mejor disponible el mejor disponible y el base ya lo han conseguido que es Spencer Dingwiddie y ahora cuál es el mejor disponible yo creo que el mejor disponible es el de la foto es Marcus Morris y a partir de ahí si prefieres apuntalar el pivot con un tío de 2.16 adelante si prefieres apuntalar el alero tal yo creo que el mejor es Marcus Morris pero claro a lo mejor se lo puede llevar Dallas y entonces la opción B pues te baja mucho yo ya he dicho que se puede poner como opción a Redis de alero quizás te apañe mejor que tener a Fournier por ejemplo o a Osman entonces los nombres son un poco flojos son un poco flojos el más gordo Marcus Morris entonces yo y aún así tendríamos que cortar a un jugador es que esa es otra y a quién no da hago un comentario oye a quién cortarías para atraer a seguramente el que quiera ser a Marcus Morris pero si no al que a ti te guste no de a quién cortarías de los Lakers si hicieras un último fichaje hay que cortar a alguien a Christian Boop a Jackson Hayes o a Cam Redis abajo en comentarios yo creo que esto va a estar interesante a ver poner los nombres a ver a ver quién sale más veces y con eso pues vamos viendo un poco cómo está el percal en la comunidad hasta aquí hasta aquí los nombres de los Lakers en ese último último quizás entre comillas y con asteriscos no como hemos comentado y con interrogantes último fichaje de Los Ángeles Lakers puede darse puede darse aunque bueno con lo de Dean Widi estamos más que contentos debuta esta noche contra Detroit Pistons nos vamos con ese esa sección esa sección en honor a Kobe Bryant en tributo a la Mamba Negra esa sección con un título que no puede ser otro en el que Mamba Out Prometa Aria dame fuerzas dame fuerzas Gini Bass eso sí oye Gini oye Gini fíjate tú es muy importante muy importante para mí Adrián no sabe absolutamente nada y no lo voy a traer en este vídeo pero lo voy a traer en próximos vídeos vale no sé a lo mejor mañana pasado al siguiente o el siguiente el caso es que puedo decir y digo que tengo un corresponsal en la ciudad de Los Ángeles y ese corresponsal se va a plantar en la estatua de Kobe Bryant y nos va a contar a todos cómo es la estatua de Kobe Bryant eso es lo que puedo decir y lo que anuncio hoy de manera oficial de manera oficial me encanta Pichos Rúas ha metido ha metido a un corresponsal secreto un corresponsal secreto que ya evidentemente vamos a desvelar no cuando cuando sea la sorpresa pero el corresponsal el corresponsal ahora mismo está en la ciudad de Los Ángeles y ahora mismo me ha escrito me ha preguntado el vídeo en horizontal o en vertical por lo tanto estará por la zona ahora mismo a ver cómo lo grabó y por lo tanto pues lo vamos a vivir en próximos vídeos por justamente ese momento ese momento donde de repente estaremos todos en la star plaza viendo a todas las estatuas y viendo a Kobe Bryant Uy qué bonito me gusta me gusta me gusta me gusta mucho ese momento por cierto ya que estamos de anuncios a ver estamos a martes vale mañana miércoles jueves que tendremos el conexión likers podcast el viernes quizás haga el vídeo yo solo seguramente porque el viernes por la noche los dos tanto Pichu como yo nos vamos de vacaciones nos vamos a Italia vale nos vamos a Roma entonces no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer pero algo haremos aunque sea un vídeo corto con el móvil sin editar ni nada los dos allí al lado del coliseo diciendo oye que bien hemos jugado esta noche no lo sé algo haremos pero coincide con el all-star así que lo hemos hecho aposta coincide con el all-star oye pues habrá que ver oye pues si a ver el all-star pues a ver si lebrón es MVP me tento saber no lo que sea pues algo habrá que hacer si hay algo muy en concreto tal si no habrá algún día que no habrá vídeo como es normal o a lo mejor hacemos un short hacemos un vídeo de un minutito y lo subimos a youtube shorts en el canal alguna cosa así vale así que bueno pues nos vamos a tomar un mini descansito pero que tendremos contenido no os preocupéis que algo haremos pero no vamos a tomar un mini descansito pues del viernes al miércoles vale más o menos hay unos días en el que está el parón el all-star y el parón de all-star donde los lakers no juegan vale así que pues lo hemos elegido tal que así dicho esto un besazo a todos ya sabéis twitter x se llama ahora instagram tito arroba la fiebre lakers un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana en el próximo con lo que hayan hecho los lakers esta noche contra a ver los pistos digo yo digo yo que habrán ganado que habrán jugado para dingwidi oye dingwidi estrénate bien digo yo no sé vamos a ver pero mañana lo sabremos dicho esto ahora sí que sí nos despedimos hasta luego infectados la mayor franquicia de la historia bienvenidos a la fiebre amarilla tu canal de lakers